miren que chulada de barbacha reglamento hueso pelón bien cocida voy a estar nadiendo esta era que chulada aquí por el barbacollero Rogelio de Leon alias la yegua Rogelio de Leon muy gigante el barbacollero alias como dijo el señor alias que le dice la yegua miren que chula que horror hombre esta conservando el jugo ya le miró a la boca cuantos años de hacer barbacolla es una potanga pero pasó a ser yegua cuantos años de hacer barbacolla es una potanga es una potanga 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años por eso le queda así miren miren sale bien jugosa primero punto tiene buena mano el amigo mira 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 las tachaluces la barroacha rica acá estamos con la raza el del coronel y 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